Capítulo 6 El increíble mundo humano Los humanos eran los habitantes del planeta Tierra que detentaban la mayor complejidad cerebral, lo que los hacía capaces no sólo de adaptarse a la mayoría de los climas, sino también eran capaces de transformar el lugar donde se encontraban. Podían utilizar la energía solar, el movimiento del aire, la fuerza de la temperatura interna del planeta y los depósitos de combustible fosilizado, todo en beneficio de su especie. Haciendo el recuento, las posibilidades del reino humano eran infinitas. Combatían exitosamente la proliferación de enfermedades. Cada día aumentaban sus expectativas de vida. Con cientos de cientos de años de esfuerzos, su imperio se extendía. Sus mejores armas eran sus conocimientos, que protegían y aumentaban. Habían encontrado la manera de abastecerse regularmente y conservar sus alimentos. Edificaban tremendas construcciones que los protegían de las inclemencias del medio ambiente. Habían explorado no sólo otros planetas de su sistema solar, sino que tenían nociones de toda su galaxia, aun cuando no había manera de visitarla. Tenían un complejo sistema para heredar a las generaciones posteriores gran parte de sus conocimientos a través de libros. Y con respecto a la manera de comunicarse, cada día encontraban formas más nuevas. Desde ondas de radio y televisión hasta las complejas redes del ciberespacio. Ningún otro habitante del planeta Tierra podía imaginar los logros que los humanos consumaban. Pero no todo era a perfección. A grandes avances también sobrevienen serios problemas. Nunca antes se había visto tanta basura. En su afán de producir, 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 lo único que producían era basura. Desechos tóxicos. Las chimeneas de las fábricas todo el tiempo emitían gases nocivos. Los vehículos que utilizaban para transportarse estropeaban la atmósfera. Poseían los secretos de las armas más letales y constantemente, unos contra otros, se hacían la guerra. La sobreproducción de contaminantes para atacar malas hierbas, insectos, hongos o malas bacterias repercutía de dos maneras. Por un lado, se desarrollaban nuevas enfermedades y por otro, los humanos cada vez eran menos resistentes. Por si esas calamidades fueran pocas, tenían que hacer frente a un fenómeno extraño que estaba elevando la temperatura del planeta. Si las cosas continuaban de esa manera, se veían venir grandes catástrofes climáticas. Tifones, huracanes, sequías extremas, descongelamiento de los polos, inundaciones. Pero aún les faltaban muchas cosas por descubrir. Aquel día, Fer M. Lozada terminó sus labores dentro de la fusia, llamó a Lorna Steiner y obtuvo por enésima vez otra negativa a su invitación de tomar café. Desde la muerte de la madre de Mayuri, había jurado cerrar su corazón, pero cada vez que veía a Lorna, sentía que se le abría. Colgó su bata blanca en el perchero de su oficina, tomó la escalera, subió los dos niveles para salir por la entrada principal. Bien pudo utilizar el elevador, pero prefería no encontrarse con nadie. ¿Cómo le diría a Mayuri que su visita es imposible? Se dijo. Llegar a ser miembro de la fusia era una verdadera distinción. Sin embargo, contrariamente a lo que se pudiera pensar, estar en cualquiera de los niveles de la parte inferior del edificio era uno de los honores más grandes que un científico podía tener. Abordó su automóvil y de pronto, los recuerdos de la manera de haber llegado ahí le invadieron. Desde los seis años, supo que concentraría sus esfuerzos tan solo en una cosa, entender a las malas hierbas y encontrar sus puntos vulnerables. Veía el ahínco con que su padre labraba la tierra, el trabajo de sembrar, la espera de la lluvia y todo. ¿Y todo para qué? Para que prácticamente de la nada, una vez que caían las primeras lluvias, salieran miles y miles de malas hierbas, para robar el agua, el sol, los nutrientes de las buenas plantas. Y ahí venía más trabajo. Una por una había que arrancarlas, para tristemente darse cuenta, una vez terminado aquel trabajo, que salían de nuevo. Todo el día, bajo los rayos del sol, soportando los terribles dolores de espalda, con las manos a punto de sangrar, intentando cuidar los frutos de la cosecha, y de nada servía, porque las malas hierbas nunca desaparecían. Aquello era una guerra sin tregua, que año tras año, en época de siembra, se repetía. A los seis años, Fer solo podía ayudar a su padre, combatiendo aquella plaga de una sola forma, arrancando una a una de las malas hierbas. Pero conforme fue creciendo, iba inventando originales maneras de emplear menos esfuerzo en aquella guerra. Lo recordaba bien, antes de que cumpliera 14 años, un buen día que el sol estaba más inaguantable que nunca, se le ocurrió que si hubiese una manera de poder elevar la temperatura de la tierra, para que se achicharraran las semillas de las malas hierbas, seguramente ya no volverían a salir. La idea parecía loca, pero como regalo de cumpleaños, pidió a su padre que le dejara quemar la parcela. Le explicó su teoría, y logró convencerlo. El pueblo entero se sorprendió, al ver las llamaradas, pero todo estaba bajo control. Solo se veía un gran rectángulo de tierra arder. Para cuando todo terminó, se vino la época de siembras. La gente de la comarca pensó que el muchacho era un genio, pues no hubo una sola mala hierba que se asomara. Fer, apoyado por su padre, decidió ir a una de las mejores escuelas para profundizar en el conocimiento de las plantas. Si bien para obtener mejores cosechas de las buenas, también para aprender a luchar con las malas hierbas. Indiscutiblemente, la quemazón había sido un infierno en donde las pobres semillas no tuvieron oportunidad de salvarse. Sin embargo, pocos años les duró el gusto a los labradores del pueblo. Una vez que aquello se convirtió en práctica común, poco a poco las cosechas iban menguando. La tierra ya no producía las grandes mazorcas, y las plantas de tomates apenas daban unas cuantas canicas, a tal grado que muchos campesinos dejaron de cultivar sus tierras. Para cuando Fer regresó a su pueblo, vio con amargura las flacas cosechas, y de inmediato puso manos a la obra. Intentó aplicar lo que había aprendido, pero ya nadie confiaba en sus consejos, excepto su padre. Fertilizaron la tierra con nutrientes, sembraron mejores semillas, y con la cosecha que obtuvieron, lograron de nuevo asombrar a los vecinos. Sin embargo, como maldición, ahí estaban otra vez las malas hierbas. Con mención honorífica, Fer salía de la escuela, puesto que había desarrollado una sustancia para aniquilar a las malas hierbas, sin que las buenas plantas sufrieran daño alguno. Pronto, el nombre de Fernando Manuel Lozada le daba la vuelta al mundo, y con ello, en todos lados, se aplicaba su fórmula química, que prometía acabar con las malas hierbas del mundo entero. Su renombre fue creciendo, pues extendía sus esfuerzos también para combatir a los hongos nocivos. Sin embargo, algo extraño había en estos seres. Al principio, parecían extinguirse, pero poco tiempo después, se habían hecho inmunes, y crecían con más fuerza. Fer nunca se daba por vencido, y así empezó la verdadera guerra, pues año tras año, encontraba nuevas fórmulas, y al igual, año tras año, luego de dar resultados maravillosos, parecían en poco tiempo, no surtir efecto. Detuvo el auto antes de bajar, suspiró hondamente y se preguntó, Si mi padre no me hubiese dado aquel regalo de cumpleaños, seguramente no estaría aquí. Si no soy capaz de llevar a Mayory a que observe mi trabajo, puede que ella nunca llegue tan lejos como yo he llegado. Una vez que Fer atravesó la puerta de su casa, Mayory se la arrojó a los brazos y le dio un magnífico beso en la mejilla. ¿Ya lo pensaste papá? No era necesario dar más explicaciones, Fer sabía bien a lo que se refería. Te prometo que hablaré con Elit Yamiche, es lo más que puedo hacer. Elit Yamiche tenía a su cargo la presidencia de la FUSI, Era difícil hablar con él, pues siempre tenía pendientes atrasados. Solo se le veía en las reuniones generales, cuando cada sección daba los resultados de sus investigaciones. De hecho, en ese mismo instante que Fer estaba a punto de tomar su cena, Elit Yamiche leía el último reporte del equipo de Samuel J. Resli y de Abel Salam. Finalmente, el plan del colono universal estaba tomando forma. Eran tres las líneas generales que llevaban años de investigación. La primera era el proyecto viajero, y lo que se pretendía era surcar los confines del universo, deshacerse de los inconvenientes de la distancia y del volumen de transporte. La segunda línea de investigación era el proyecto ARCA, que consistía justamente en seleccionar a los mejores especímenes, es decir, los beneficiosos para el hombre. Se intentaba recrear un mundo nuevo, donde no habría malas hierbas, insectos destructores ni enfermedades. Los encargados de este proyecto eran justamente Fernando Manuel Lozada, especialista en plantas y microbiología vegetal, Paul Ochenmuller, especialista en entomología e invertebrados, y Lorna Steiner, dedicada a la biología y ecologista de corazón. Sin embargo, Edward Luria era líder de la tercera línea de investigación y consideraba que su proyecto era el más importante, dado que no se trataba de seleccionar especies como en el proyecto ARCA, sino más bien de tener en las manos la posibilidad de modificarlas, transformarlas, combinar en ellas la resistencia de una con la fertilidad de otra, es decir, de cada organismo poder obtener las mejores características y reproducirlas para beneficio del hombre. Conforme Elit Yamish avanzaba en la lectura del reporte del proyecto viajero, consideraba que era necesario apresurar los otros proyectos. Samuel J. Resnick y Abel estaban a punto de darle la gran noticia. Frente a él y a otros miembros recrearían su experimento, transportar instantáneamente a un enorme orangután llamado Frika, de una cámara a otra, con una distancia de 200 metros de por medio. Eso significaba que ya casi estaban preparados para explorar el sistema solar, sus planetas y otros lugares interplanetarios, con el fin de encontrar, por así decirlo, un planeta nuevo, un lugar donde no se cometerían los errores del pasado, un lugar limpio donde el hombre pudiera hacer su vida. Los principios elementales del comportamiento de la materia estaban ya descifrados, solo bastaban unos cuantos ajustes de coordenadas y el mundo, las galaxias y el universo serían pequeños. ¡Gracias!